El secreto para ser más feliz durante la semana, hoy salimos con un Drambui Iced Nespresso, vamos con eso, pero antes salgamos con un cafecito. En esta flamante y pulcra Esenza Mini Black abrimos el compartimento e introducimos una cápsula de Master Origins Nicaragua, y te dejo un datazo papuchi, esta cápsula contiene notas a cereales dulces y miel. Cerramos, le damos al botón de extracción y la magia comienza. Y ahora sí, salgamos con lo nuestro, en un vaso corto, como siempre, agregamos mucho hielo, continuamos con Drambui, un licor de whisky escocés, miel, hierbas y especias, sumamos 2 onzas o 60 mililitros. Mira lo que es ese colorcito, una locura. Y ahora sí, salimos con 2 onzas o 60 mililitros de café Nespresso frío, uno de estos por la mañana y te comes el mundo a mordiscones. Por último, completamos con 1 onza o 30 mililitros de leche de vacabuena, y ahí lo tendríamos listo. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Que lo disfruten!